Nosotros tenemos vía telefónica al presidente de la Federación de Karate, el señor Henry Lobdey Lagi. Buenos días, señor Lobdey. Buenos días, señora Medina. Buenos días. ¿Qué nos tiene usted que decir ante estas serias denuncias que ha hecho una de sus karatecas? Definitivamente, nosotros conformamos un grupo de trabajo. El grupo de trabajo actúa a razón de la falta de legalidad que la Federación Peruana de Karate logró alcanzar debido a la gestión anterior. Cuando se toma conocimiento de estos actos, nos entrevistamos con esta chica y se le ofreció todo el apoyo, tanto legal como emocional, que se le podía brindar. Lo que usted nos dice, señor Lobdey, es que estos hechos se están investigando, pero ¿qué es exactamente lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ustedes han establecido como parte de esta investigación a partir de la denuncia valiente que hace esta joven karateka, Andrik Calderón? ¿Qué ocurrió? Bueno, a estos entrenadores se les separó de la selección mucho antes de que se diera el resultado del Consejo Supremo de Honor y Justicia del Deporte. Ya, o sea, ellos fueron preventivamente separados y ahora ya han sido sancionados definitivamente o ¿para cuándo debemos esperar una sanción efectiva si se han comprobado estos hechos? Vale aclarar que el grupo de trabajo tiene vigencia hasta el día de hoy. Ah, ok. O sea, está en pleno, plena investigación hasta hoy. Señor... No, no. Nuestra gestión termina el día de hoy. Nosotros hemos hecho todo lo posible por apoyar a estas personas y porque estamos totalmente en contra de este tipo de actos. Bien, pero entonces es importante saber, Madeli, qué va a ocurrir. Claro. Porque Andrik Calderón, al hacer esta denuncia, lo que espera es que haya... Sanciones efectivas, por supuesto. Además, el señor Lovde, y usted dice que hoy día termina su gestión, pero desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia de esta atleta, de esta karateka, usted debió de llamar a otras karatekas, a otras niñas que estuvieron bajo la tutela de estos entrenadores e investigar si habían más casos parecidos porque un depredador sexual no solo ataca a una niña, ¿eh? Hay muchos más casos. El problema es que en esta federación hay muchos miedos debido a que la gestión anterior tuvo 27 años de gestión y esta federación adolece de muchos defectos que las personas cargan con mucho miedo. Ah, no, pues señor, usted ha tenido que salir a denunciar que hay muchos más casos. Usted era el presidente de la federación. Sin miedo, señor, porque se trata de la vida de niños que los padres ponen bajo la tutela de sus entrenadores porque estas niñas sueñan, estos niños, con ser futuros campeones y debido a eso ellos soportan este tipo de maltratos a veces. Señora Medina, nosotros hemos realizado todas las gestiones, hemos informado al IPD y a todos los organismos correspondientes. O sea que el IPD sabe que hay más casos de acoso sexual y no lo ha dicho. Qué terrible denuncia, tremenda denuncia la que está usted haciendo. Esto es grave. Si eso es lo que pasa en la federación de karate, ¿qué estará pasando en la federación de gimnasia, en las otras federaciones donde tienen a niños, niños trabajando? Señora Medina, acá hay un tema mucho más importante aún. La persona que fue el gestor de la federación antes que nosotros es hoy día presidente del Comité Olímpico Peruano. Esa persona tiene que respetar la Carta Olímpica Internacional donde se rechaza toda forma de acoso físico, profesional o sexual a cualquier atleta. Este señor fue comunicado mediante carta para que se retirara al señor Pinillos de una competencia internacional, en los Juegos Bolivarianos, y hizo caso omiso, estudiándose que no era su gestión, sino la gestión de la Confederación Sudamericana. ¿Y ese pedido de retiro? Todo eso ha sido por medio cautelar. Todo está debidamente probado. ¿Cuándo usted informó con esa carta, señor? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso, perdón? Yo les puedo hacer llegar las cartas. Yo en este momento no tengo la carta. ¿Qué fecha tiene? Por favor, háganos llegar la carta. Pero ¿qué fecha tiene? Porque es gravísimo lo que usted está diciendo. ¿Una referencia al año en que ocurrió esto y no se tomó la medida? No, 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 no. Ojo, yo tengo todas estas cartas este año. Ok. Ha podido haber una acción preventiva y más efectiva. Claro, acá hay una denuncia grave que usted está haciendo. Una pregunta más. Porque esa denuncia acaba de desatar toda una serie más de denuncias que han mantenido escondidas, que no están a la luz pública. Señor Henry Lovden... No ha sido nuestra gestión la que ha escondido esto. Está bien. Usted señala que su gestión llega hasta hoy. ¿Quién lo va a suceder? ¿A quién debemos pedir que continúe esta investigación? Esa es una pregunta que le tenemos que hacer al IPD, porque a mí no me han informado quién es el grupo de trabajo que va a tomar la decisión. Muy bien. Muy bien, señor Lovden. Y se lo vamos a preguntar al IPD con todas sus letras en voz alta, clara y fuerte. ¿Qué está haciendo con estos casos de acosos? ¿Y qué casos de acoso más hay en otras federaciones? Acá, señor. Por interno le van a dar la dirección, pero esto es gravísimo. No puede ser. Es sumamente grave. En los Estados Unidos, cuando la chica Alice Reisman hizo la denuncia a esta gimnasta galardonada con medalla olímpica contra el médico del Comité Olímpico, salieron mucho más niñas que ya eran adultas. 140 en total, lo que la prensa en Estados Unidos ha determinado como la peor epidemia en la historia del deporte americano. Y no es posible que acá esta voz de esta chiquita Adri Calderón haya desatado también las denuncias de otras de sus compañeras y nadie haya dicho nada al respecto. Mejor dicho, se han quedado todos en comunicaciones a la Federación. Le tomamos la palabra al señor Henry Lovden, con quien hemos podido conversar esta mañana. Le agradecemos por este enlace. Le tomamos la palabra para continuar con este tema, para que usted nos dé una entrevista con mayor detalle, puede entregar esa documentación que ha dicho que nos va a alcanzar, porque lo que ha señalado es realmente preocupante y escándalo. El IPD responda, está en su cancha ahora, porque esto realmente sí que es grave.